¡Suscríbete al canal! En su modalidad de normal y heroico Una vez dicho esto, es hora de explicaros que cambia en esta dificultad La primera habilidad a la que tendremos que coger en la medida será la de la estampadora inteligente Una vez pullemos a estos dos hermanos, pasado unos segundos comenzará a hacer efecto esta habilidad Para sortear con éxito, estas planchas deberemos dividir la raid en dos grupos Uno a rango y otro donde se juntará toda la melee Incluyendo los tanques, los melees y un healer que en nuestro caso era un monje Será muy importante que los dos grupos se muevan a la vez Al menos todos los miembros de sus respectivos grupos Debido a que cuando pisamos una franja de la cinta, pasados 5 segundos caerá una plancha Quedándose ahí por un periodo más o menos largo de tiempo Para ser más exactos, cuando cae una plancha, esa misma no se levantará hasta que no caigan 5 planchas más Por lo tanto, será muy importante no ponerse nerviosos Saber hacia dónde debemos de movernos y no adelantarnos ni pisar planchas que no nos tocan Ya que esto provocará que el grupo se quede encerrado Y no tenga ningún sitio a dónde ir, muriendo inevitablemente La necesidad de hacer dos grupos es por la habilidad Embate Corporal Que hace tanto Hansgar como Franzok Con esta habilidad saltarán encima de un objetivo Afectando y repartiendo 500.000 de daño físico entre todos los jugadores en un radio de 12 metros Aparte de este daño, que es nuevo debido a esta dificultad Nos dejará el debuff vértebras destrozadas Haciendo que por cada salto que nos haga, stackeemos un 50% más de daño físico por stack Al estar separados, haremos que se reparte este debuff entre saltos a melee y saltos a rango Con lo que es posible curarlos Sin embargo, si todos permanecemos juntos durante todo el combate Nos llegará a aplicar un porciento demasiado elevado Y en los últimos saltos nos matará sin poder hacer nada Una vez tengamos controlada esta mecánica y bajemos al boss al 85% Nos tocará hacer frente a las placas abrasadoras Estas placas no saldrán como en normal y heroico Dado que de vez en cuando saldrán placas por todas las cintas como estáis viendo en el vídeo A excepción de una que será donde toda la raid tendrá que ir para evitarlas Una vez más, y si pasamos esta fase con éxito y bajamos el boss aproximadamente al 68% Llegará el turno de nuevo de las estampadoras inteligentes Teniendo que hacer la misma mecánica que explicamos anteriormente Hasta bajar el boss hasta el 55% o el 52% En este momento deberemos juntarnos como veis en este vídeo Los rangos por un lado y la melee por otra Y será el momento de usar el BL heroísmo y la segunda poción para terminar con esta fase lo antes posible Como dije antes, nos tendremos que juntar y deberemos esquivar las planchas que vayan cayendo del techo Hasta que el boss baje hasta el 40% de vida Una vez lleguemos aquí, si la raid está viva tendremos con casi total seguridad el encuentro hecho Deberemos enfrentarnos aún, una vez más, a las estampadoras inteligentes hasta el 25% aproximadamente Y luego a las planchas abrasadoras hasta el 15% Y por último deberemos juntarnos para bajarle ese último 15% esquivando las planchas que vuelven a salir aleatoriamente del techo Y hasta aquí la guía de este enfrentamiento es mítico Que espero que os haya dado los suficientes detalles para ayudaros lo mejor posible Que es de lo que se trata este vídeo Ya sabéis que si os ha gustado podéis dejármelo con un me gusta y añadiendo este vídeo a vuestra lista de favoritos Y no olvidéis de compartirlo en vuestras redes sociales para hacerme un grandísimo favor Por mi parte os dejo mis dos redes, tanto Facebook como Twitter, abajo aquí en la descripción de este mismo vídeo Y como digo siempre, pues muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente Hasta luego